Música Hoy Este es el tiempo Que Sabes todo lo que has hecho Este es el momento Que Nuestra evolución Cuanto más vas a creer como un alma Apuntando Sobre mi Millones de razones No hay para Dejando pasar La transfacción Cállate Ningún valor tiene las oraciones Mi bendición Que calme el corazón Ningún valor Tienen las oraciones Ningún código Podrá ofrecerte salvación No hay Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo No hay Potentar Me A Te 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 Lo Te 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!